Y esto tiene una gravedad total, porque esto es un ataque a la democracia ¡Pandemia digital desinfectando su finismo! ¡Acá atrás! Voy a empezar por el hilo, porque Esteri Jueca, que era el candidato por Unidas Podemos en la Generalitat Valenciana ha estado varias horas o varios días con la cuenta bloqueada por un tuit de campaña con un vídeo de campaña donde ni había mensajes de odio, ni había insultos ni había material con derechos de autor y desde un espacio antidemocrático organizado, vinculado a la ultraderecha pues de manera arbitraria, después de este reporte, seguramente con operadores que tienen dentro como vamos a ver ahora, pues fueron bloqueadas no solamente la cuenta de Esteri Jueca sino de decenas de agentes políticos en estas elecciones que se celebran dentro de una semana y esto para mí es un golpe, creo que es una línea roja ya han superado muchísimas, porque ya denunciamos como desde un gangarme, aparte se ponen las medallas ya han tirado cientos de cuentas de personas reales que ponen su foto, su nombre y que son eliminadas, ni siquiera bloqueadas una publicación son eliminadas por usurpación de identidad, supuestamente con denuncias falsas falsificando DNI esto es gravísimo, son centenares de personas, yo conozco a decenas de ellas, que algunas me han escrito por privado y que yo sinceramente, tanto los diferentes agentes políticos, no solamente de Unidas Podemos, también del PSOE han sido bloqueadas por denuncias totalmente sin ningún sentido y que ha supuesto un bloqueo arbitrario inexplicable por parte de Twitter por lo tanto yo creo que habría que emprender acciones judiciales tanto contra Twitter como con las personas que han ejercido estas denuncias falsas bueno, fijaros el hilo de Story Yoga, que para arrancar yo creo que no está mal quiero comunicaros que en el día de ayer mi cuenta de Twitter fue suspendida por esta red social impidiendo acceder y realizar cualquier tipo de actividad en la misma la causa de la suspensión, según Twitter España, es la publicación de un tuit sobre un acto de campaña estos hechos se producen a 7 días de unas elecciones decisivas para la comunidad valenciana de la que soy el actual vicepresidente y en la que seré candidato a la presidencia por parte de Unidas Podemos me parece una situación sumamente grave y dañina para nuestra democracia en las últimas semanas mi fuerza política se ha visto excluida de algunos debates electorales ha sido silenciada por RTVE y ha sufrido groseras manipulaciones por parte de algunos medios ahora tratan de silenciar nuestra voz en una de las principales redes sociales no es un hecho aislado, a otros compañeros de inoinformación como a Pilar Lima le ha sucedido lo mismo llueve sobre mojado, Podemos lleva años sufriendo una campaña de violencia mediática y acoso judicial que degrada nuestra democracia, el problema es que existen como decían en el debate, si no me equivoco, de Ferrera soltaron esta frase tras valorar la situación y en respuesta a la exigencia de Twitter España he procedido a borrar el tuit a fin de recuperar mi cuenta sabiendo que ellos me dejan una situación de absoluta indefensión para seguir expresándome en el espacio público en el resto de la campaña obviamente, evidentemente deseo de corazón que todas las fuerzas políticas, todas puedan expresar libremente sus ideas y opiniones en esta campaña electoral la mía también, los ciudadanos se merecen una democracia limpia y no pararemos hasta conseguirlo y aquí aparece mi respuesta, la primera, que bueno, para ser una respuesta hay bastante quórum y hay mucha gente que ya sabe, sobre todo gente de Twitter ya sabe que está pasando y que esto lleva años pasando, muchos años pasando y yo aquí le digo, esto es la única solución, es una querella a los responsables que son un grupo de personas vinculadas a Vox y la complicidad de Twitter que permite que tengan dentro operadores para bloquear y eliminar cuentas y sí, eso es lo que está pasando suena grave, parece alucinante, surrealista pero es lo que está ocurriendo y vamos a mostrar algunas pruebas para ver que esto es así fijaros, así comienzo el hilo el último episodio de ataque a la democracia a la libertad de expresión en Twitter España que con el o más sigue sin resolverse de hecho yo diría que en algunos términos van bastante a peor lo del cheque azul es un auténtico disparate pues otra vez fue contra candidatos a instituciones en la Comunidad Valenciana a la ultraderecha tiene operadores dentro que eliminan cuentas de manera arbitraria y ahora vamos a ver cómo han operado en algo que si habéis analizado qué es lo que ha ocurrido vamos a ver algunas de las cuentas que han eliminado este era un tuit en este caso de Podemos en el cual denunciaba con imágenes, con capturas cómo estaban bloqueadas las cuentas del candidato a la Generalitat por parte de Unidas Podemos Héctor Illueca, Pilar Lima, también la candidata a la alcaldía en el ayuntamiento y Pau Vivas que es el responsable a nivel estatal también él es de la Comunidad Valenciana y es el responsable estatal de Círculo vinculado a la organización del partido también pues le bloqueaban la cuenta no solamente eso sino vamos a ver algún listado fijaros, Lara Maníes candidata al Ayuntamiento de Valencia por Unidas Podemos, Esquerda Unida Héctor Illueca, que ya lo hemos visto aquí vemos a Carlos Monosi de Podem Valencia el responsable de organización Toni García de Esquerda Unida Pau Vivas, que ya lo hemos visto Héctor Illueca, ahí lo vemos otra vez y Borja San Juan Roca que es el portavoz en el ayuntamiento de Valencia así que fijaros, otro más y en este caso del Partido Socialista y Esther Sanz, que bueno también miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y también Valenciana como veis hay, bueno, son muchísimas cuentas pero todas están caídos de manera consecutiva fijaros, la cuenta oficial de Esquerda Unida y si os dais cuenta todas están apareciendo como premio como la captura es decir que esto es como a modo de prueba que son ellos quienes han denunciado la cuenta porque aquí ponen la presa, la presa cazada y te escribimos para comunicarte que después de la revisión se bloqueó una parte de la totalidad del contenido de la cuenta denunciante que denunciaste debido a que incumplía las reglas y todas estas supuestamente están denunciadas o más que supuestamente porque llevan miles y miles de si no me equivoco decenas de miles de cuentas los que ellos llaman cromos diciendo que han sido capaces de eliminarlo pero ninguna de estas cuentas ha sido eliminado por ningún contenido de odio o por incumplir la norma estamos hablando de decenas de cuentas que de una manera y de otra son activos muy importantes hasta los propios candidatos en unas elecciones democráticas entonces me parece bastante grave la cuenta oficial de Esquerra Unida de Valencia un candidato a la alcaldía de P3 por parte de Unidas Podemos de Podemos en este caso Sisto también militante de CNT y de Podemos fuera las injusticias también la han bloqueado la cuenta Olimpe Abogados un despacho adaptado a las necesidades sociales defensores del colectivo LGTBI antirracista bueno también ha sido bloqueada creo que si no me equivoco que son de Valencia no me extrañaría porque al final veis que la mayoría incluso militantes también valencianas como Cecilia Grierson Antígona también de la comunidad valenciana Rubén Hu también que vive en la comunidad valenciana pues activista también digital y como veis bueno pues no lo oculta pone su cuenta de Twitter Jenny Jevilena en Twitter eso ha tenido repercusión en diferentes medios y bueno pues ya veis que también lo ha celebrado en Twitter ay que pena bueno riéndose de algo que yo creo que ella no es consciente de la gravedad que que tiene no es la primera vez que pasa es decir aquí ya hemos denunciado incluso pues con algunos de los protagonistas en este caso yo aquí he denunciado a algunas de las personas que yo conozco que son más de 15 más de 15 personas que conozco personalmente y que han sufrido digamos bloqueo vale en este caso Juanmi por poner su foto le denuncian por usurpación de identidad lo mismo con Basilio que también pone su su imagen Raúl Solís vale si no si no me equivoco también se la han vuelto a tirar claro para un periodista como Raúl Solís que te eliminen la cuenta una cuenta que tiene adecuadamente miles de seguidores pues es importante todas sin excepción han sido bloqueadas o eliminadas como el caso de Marta que tiene un cargo público y le han eliminado así que también le sirve no solamente como cargo público sino también para su negocio es decir al final es seguramente la principal herramienta de comunicación de negocios o de profesiones o de cargos públicos entonces que todas estas cuentas que tienen muchas de ellas todas el 100% la imagen de perfil y el nombre la mayoría de ellas que se denuncien por usurpación de entidad supuestamente con denuncias que han sido falsificadas pues es bastante bastante tremendo aquí veis como pone por no puedes usurpar la identidad de otra persona en el caso de Juanmi otra vez fijaros en el caso de Marta lo mismo no puedes usurpar la identidad de otra persona fijaros porque este es bastante bueno a Basilio le han tirado de todo tipo fijaros que a Basilio antes de eliminarle por usurpación le tiraron la cuenta por poner una foto suya que aquí ha estado varias veces en el programa y la palabra modo vacaciones y en este caso le tiraron por imagen con derechos de autor cuando es su foto luego pues también le tiraron por usurpación de identidad fijaros la última he vuelto a poner el candado porque como estos señores tal como saben que no tienen otra forma falsifican mi DNI para decir que vídeos míos son suyos bueno ahí veis bueno esto ya ya ocurrió ya lo denunciamos es más en 2018 y en 2019 concretamente yo participé en 2019 se hizo un hashtag que fue trending topics nacional donde bueno pues twitter nos echa era un reclamo a twitter aquí está la carta donde no solamente se denunciaba la arbitrariedad para eliminar al hashtag el baneo de cuentas de usuarios desaparición de retweet desaparición de los en tweet desaparición del timeline de usuarios seguidos incluso quitando la opción de tweet destacado no es el único problema y aquí claro dice desde hace bastante tiempo determinados usuarios y grupos de presión utilizan twitter para censurar difundir face news y cerrar cuentas superativa es sencilla denuncian masivamente una cuenta seleccionada previamente los denunciantes no deben identificarse mediante ningún documento legal cosa que consideramos un grave error twitter restringe temporalmente o cierra de manera definitiva la cuenta denunciada la apelación del usuario censurado se demora incluso meses en ser contestado por parte de twitter provocando la falta de interés e incluso el abandono de la red social bueno esto es lo que ha pasado con centenares o miles de cuentas de la izquierda este era el principal documento que se lanzaba para que twitter supiera que ocurría le he dado exactamente igual aquí vemos algunos ¿no? de por ejemplo madrigal decía como usuarios de extrema derecha se están cargando la libre expresión en twitter gracias a la indolencia y la estulticia del mismo twitter que se salta a sus propias reglas el caso de U3PO pero bueno evidentemente el propio caso de madrigal bueno Cervantes Fax seguramente la cuenta la mejor cuenta que había en twitter para mi la tiraron por hacer una crítica a Salvini con un gesto racista o algo así no recuerdo pero son muchísimas son centenares o miles de cuentas ¿veis? las denuncias falsas por derechos de autor a imágenes o fotos de las propias personas shadow banning apelaciones sin respuesta desaparación de followers cuentas baneadas bueno todo esto fue trending topic muchas de estas cuentas pues decidieron desaparecer incluso fijaros en 2018 es decir en 2019 fue noticia pero ya en 2018 ya fue tendencia este hashtag porque todo esto viene ocurriendo desde hace tiempo y la directiva europea sobre la propiedad intelectual necesitamos un mecanismo de control sectorial una especie de bar para supervisar las decisiones en redes sociales bueno pues evidentemente lo que es falta es justicia y aquí no solamente hay falta de de justicia ¿no? que por ejemplo el caso de protestona especialmente curioso desde el punto de vista jurídico fue el cierre temporal pero le cerraron como 100 veces la cuenta porque ya lo ha recuperado de la twittera protestona entre otros motivos y al parecer utilizar como avatar una imagen inspirada en Mafalda que fue hecha por ella misma o por alguien quizás se lo hicieron pero era una imagen hecha por ella misma sin contar con los oportunos derechos lo cual sería una medida desorbitada pues parece que entra dentro del derecho de parodia bueno la verdad es que todo esto ya se iba mucho tiempo luchando incluso twitter conoce que hay grupos organizados como unga unga army incluso que tienen operadores o que ellos presumen de que tienen operadores pero vamos a ver porque digamos que ya si no me equivoco ya desde el 2017 2018 ya creo que estaban operando unga unga army y en un momento pues partió bastante gente y gente pues salió rebotada o salió cabreada en estos grupos donde bueno pues hacían reportes etcétera y luego cuando salieron del grupo pues han publicado bueno la verdad es que ha habido centenares decenas de tweets es decir que todo este contenido ha sido publicado en redes sociales y yo lo he ido recopilando fijaros que había una cuenta dentro de este grupo no del canal sino de los grupos que ellos tenían para reportar que se llamaba twitter safety vale aquí le dice a Jenny acabo de entrar a currar y tengo casi 170 reportes a tu cuenta todos de diferentes sitios demasiado organizados yo creo que es a Jenny dice que tiene 170 reportes vale entonces lo dice un operador que está dentro de twitter aquí dice estoy en el centro de control aprovechad hombre me pongo a ello dice por ahí una cuenta te puedo preguntar una cosa al parecer ahora van a por mi asaco es posible ver el flujo de reportes contra mi cuenta he tenido que echarme el candado y todo pero si hay que pasar a la lucha armada se pasa y la cuenta otra vez de twitter safety espera lo miro vale y aquí está digamos las dos personas que dirigen este grupo binomio 103 y Jenny que digamos son pareja dais puto miedo sois geniales dijo el que ha hecho 70 tiques y aquí dice por 17 cuentas aquí está confirmando que binomio tiene 17 cuentas y que ha hecho 70 tiques 70 denuncias por cada una multiplicar todo esto llevan haciéndolo años y es más poniendo pues los miles de cuentas que lo publican de hecho aquí madrigal que ha hecho el hilo voy a ir a vale 34.000 mensajes en el canal 26.000 imágenes el número de imágenes es relevante puesto que la mayoría son capturas de cuentas suspendidas o bloqueadas su pico de actividad fue en enero de 2021 claro estas son las veis todas son el 95% de las imágenes son imágenes que son imágenes de los reportes que van haciendo de las cuentas cuando les llega una notificación de que ha sido eliminada una cuenta y que se ha dado por visto bueno pues es importante bueno y aquí está la actividad fijaros desde 2018 2020 las pasadas elecciones fue el pico y bueno faltarían los últimos meses fijaros esto también es curioso la actividad evidentemente parece que Jenny seguramente o quien opera yo creo que es Jenny o Binomi entre los dos trabaja sábado domingo y lunes seguramente y cuando publica cosas es martes miércoles jueves y viernes aparte pues prácticamente desde las 8 de la mañana hasta por la noche de manera continuada y fijaros los enlaces que también publican pues está la gaceta de Vox la razón el caso o que diario Libertad Digital son las cuentas como lo más habitual pero volviendo yo creo que más allá de las capturas estas que bueno llevan rulando un montón de tiempo lo más interesante son los vídeos que en algún momento publicaron se publicaron varias veces pero yo creo que han sido eliminados no si yo lo tenía descargado pero lo está buscando en alguna cuenta y no lo encuentro fijaros porque aquí lo que afirma es que los operarios digamos los operarios que tienen dentro de Twitter no trabajan ese domingo así que que hagan otro tipo de funciones que es hacer listas o reportar por palabras claves cuando son por palabras claves por diferentes categorías ellos tienen como una lista de palabras claves por ejemplo incitación al odio ponen y hay ciertas palabras que como de manera automática te reportan pero cuando hay operadores dentro no hace falta ni que tengan palabras claves denuncian las cuentas y como hemos visto en manera masiva en la comunidad valenciana pues tiran incluso candidatos a la alcaldía o a la comunidad autónoma aunque no hayan hecho absolutamente nada fijaros como los mensajes que se mandaban de audio dentro de estos grupos donde se organizaban los canales de todas formas vamos a dedicar el domingo a hacer reportes que coja el el programa de de reportes digo porque como hoy no hay nadie en la centralita hoy nos vamos a dedicar a reportar así palabras clave que que no digan que ah esto no está igual lo que más o menos se las recoja el el programa de Twitch así os pasaré os pasaré miembros os daré objetivos a cada uno y me paséis la lista así que esto me ocurra un poquito lo siento bueno ahí veis como distribuyen como distribuyen tarea también como avisa cuando no sé si 9 y media a 12 y media os quiero a todos con las cuentas principales y secundarias con candado se van a realizar labores de mantenimiento de las cuentas desde esa hora hasta esa hora así que os quiero a todos con candado porque se van a sacar del servidor de seguridad y para no exponer o sea es importante que tengáis candado está avisando que pongan candado porque información de que van a reportar cuentas o van a hacer una una investigación bueno fijaros porque vamos a ir también a bueno pues yo creo que lo que es más importante bueno hay un montón de audio y de pruebas en las capturas que han ido saliendo avisando que todo lo que hacen son gracias a los operadores que tienen dentro de twitter y aquí vemos que pues su marido lo pone aquí binomio 103 que ya ahora lo vamos a escuchar y vamos a ver los mensajes que ponen y como colaboran con diferentes partidos políticos y la cuenta de twitter vale fijaros porque este este mensaje que vamos a ver de binomio es de cara a las elecciones del 28 de abril y si no me equivoco del 2019 hace cuatro años lanzaba este mensaje comunicado binomio 101 100 101 102 103 especial elecciones 28 vale del 2019 resultado de la reunión de los siguientes grupos odin soldia la alianza centinela unga unga army y en representación de todos ellos ponemos en vuestro conocimiento que se acercan las elecciones del 28 ahí sabemos que vamos a tener mucho trabajo extra os queremos agradecer vuestro tiempo y esfuerzo en sacar adelante el proyecto que tenemos nosotros sabemos que estáis poniendo incluso dinero de vuestro bolsillo pero también sabemos que este partido refiriéndose a Vox está siendo responsable con lo que promete es decir que Vox ha prometido bueno pues un dinero a esta a esta gente supuestamente vale y luego hablan de Ciudadanos anteriormente estaban con Ciudadanos y que ahora mismo están en este otro partido político dicen que van a hacer hacen lo que dicen así que vamos a prestar todos nuestros recursos en ayudar a sacar adelante este proyecto es por eso que os pedimos que aguantéis al menos durante estos próximos días lo conseguimos con Ciudadanos en su día es decir que esta gente ya estuvo trabajando con Ciudadanos y con otras corrientes de opinión y con este partido político lo estamos haciendo también y esta vez en menos tiempo del estimado por Estrategia Social así que adelante bueno por otra parte nos llega información bueno patatán patatán fijaros lo que dice al final es necesario que tengáis las cuentas operativas y funcionando como reportadora activar las VPN que son bueno pues sistemas para cambiar la IP que sea indetectable y recurrir a redes open pero sin bajar la seguridad alternar sin repetir pautas de comportamiento nosotros por nuestra parte vamos a pedir recursos a todos los contactos para reducir los costes que nos van a causar esta defensa de equilibrio de fuerza que necesitamos en Twitter bueno este es el mensaje de Binomio pero fijaros entre otras de las personas que estaban ese grupo de reportadores donde se envasaban esos mensajes de audio está Alfredo Perdiguero no sé si al que no lo ubique el que estuvo el otro día en el programa de Iker Jiménez el bueno el policía de Vox que fue candidato de Vox y que fue sancionado por amenazar a un vecino de Lavapiés y también pues fue sancionado por aquí durante dos meses de suspensión por bulo sobre la pandemia en este caso por asegurar en televisión en este caso en Canal Sur que en una manifestación la policía tenía orden de multar a quien llevara bandera de España bueno ha difundido muchos bulos en redes de este señor por esa línea incluso inventándose que habían apuñalado a un tipo por llevar una bandera de España ni había sido apuñalado ni llevado una bandera de España fue un tipo que le pegó un puño a uno y que luego le persiguieron corrió cayó de cabeza y se hizo una herida en la cabeza un raspón y la sangre de la mano al apoyarse y de ahí muchas cuentas de ultraderecha con miles y miles de retuits dijeron que había sido apuñalado alguien por llevar una bandera a España bueno todo esto durante la pandemia que era la verdad que bastante bastante llamativo bueno otra de las cosas que ha hecho es ir a bastantes canales de Youtube del entorno de la de la ultraderecha incluso fue a 7nn donde le hicieron una entrevista incluso aquí la pone Jenny creadora de unga unga army y bueno pues básicamente alguna alguna de las cosas que dice que acusa usando el principio de transposición es acusar a la izquierda de lo mismo que hacen que hacen ellos incluso también acusa no sé a quien a una persona de falsificar DNIs para denunciar cuentas y que las elimine cosa que como hemos visto han hecho con decenas centenares de cuentas pero vamos a lo que yo creo que es más más relevante que son algunos fragmentos de los muchos audios que se han ido publicando filtrados de como en sus grupos hablaban de los operadores que estaban dentro de Twitter y habla tanto Jenny como Binomio que es el que tiene una coordinación también habla de un tal Roberto que están coordinados con hablan de tres operadores dentro de Twitter vamos a escucharlo porque yo creo que esto es lo más grave y que esto que vamos a ver ahora se permita dentro de Twitter que ya lo saben porque ya se le ha informado en su momento de todo esto porque esto lo llevan haciendo años pues le da exactamente igual ni que tenga fallos el sistema de reportes del cual también a veces salen perjudicados cuentas de derecha pero en este caso tengo un canal que digamos reporta todas estas cuentas que se ve claramente que han sido denunciados por una cosa que no es real lo de la usurpación de identidad cuando ponen su nombre y su imagen y las miles de cuentas que han podido eliminar últimas en la comunidad valenciana incluso candidatos pues se ve claramente que ninguna de las publicaciones incumple ninguna norma de Twitter es decir que esos operadores han tirado esas cuentas por denuncia de gente de unga unga army sin que haya incumplido ni una sola norma y esto tiene una gravedad total porque esto es un ataque a la democracia directo yo creo que ya se han pasado muchas líneas rojas pero esta y de verdad que no entendería otra reacción que no fuera ir a los juzgados contra Twitter y contra las personas aparte que se conocen ¿no? van públicamente a la televisión y todo esto entonces lo publican en sus redes lo publican se ríen de la gente yo creo que claramente solamente hay una vía que es esa vamos a escuchar porque esto creo que es lo más grave y que se permita pues me parece auténticamente una vergüenza por parte de Twitter están entrando porque los operadores que están con nosotros están aceptando todas vuestras solicitudes o sea todas nuestras denuncias si ahí lo que dice están entrando todas vuestras denuncias están siendo aceptadas porque tenemos a nuestros operadores dentro la están aceptando todas aunque no tengan ningún sentido ¿vale? y es lo que ha pasado seguramente con esto de la comunidad valenciana en general que normalmente no suelen entrar así los tenemos a los eso era de un adiós ahora viene otro que va por la calle parece de paseo con su pareja porque le va como cuchicheando por detrás binomio y pues vuelve a hablar de los operadores tenemos mareados pero todos porque somos un equipo y estamos estamos denunciando todos a la vez el tema el tema cromos a ver no a todos van a llegar cromos y eso nos tiene que desanimar primero porque no a todas no están monitorizadas todas las cuentas eso sí lo puedo decir ¿verdad? eso sí esto le pregunta a binomio qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede decir ¿no? respecto a los operadores lo de que hay un operador vale lo de que hay un operador lo puedo decir dilo hay tres operadores hay tres operadores que están con nosotros dentro de Twitter vale y uno está en concreto con las cuentas con Robert específicamente con Robert que es el que se encarga de aceptar casi todas las denuncias vale mientras uno nos distrae mientras algunos nos distraemos con reportes a otras cuentas y mantenemos ocupados a los operadores de izquierdas pues los operadores de derechas están aceptando reportes por otro lado ¿vale? que son de a lo mejor están distrayendo con mi cuenta y están aceptando los reportes de Estela en ese momento ¿entendéis? pues eso es así que aparte de las listas que tanto como este equipo como unga unga que estamos todos los reportadores tanto aquí como en el canal también están trabajando los operadores ¿vale? y que si y que si los operadores nosotros no tendríamos ni el 10% de lo que se está haciendo ¿entiendes? sí que más o menos su valoración cuantitativa es que más del 90% de las cuentas que tiran que eliminan es porque tienen operadores dentro incluso dice aquí no os desesperéis que aunque vuestras denuncias no funcionen siempre eso vale para entretener a los otros operadores incluso dice operadores de izquierda es decir que da por hecho de que hay como que hubiera operadores de izquierda ¿no? pero es gravísimo es decir aquí Jenny y Binomio están confirmando que tienen operadores de derecha que le aceptan cualquier denuncia ¿no? y antes has dicho prácticamente todas y que más del 90% es porque tienen operadores con los cuales se coordinan para eliminar cuentas de izquierda ¿entendéis? no soy Binomio vamos a ver los objetivos que se tenían marcados en principio para para mermar las cuentas para el momento que sea necesario tumbar las cuentas que serían por cientos de toda esta gente se están cumpliendo más que de sobra daros mogollón las gracias o sea todo esto no sería posible sin vosotros ¿vale? pero gracias a vosotros tampoco es posible también sin los operadores o sea que nos unimos entre entre todos bueno ahí le está dando gracias a los que reportan y dice que gracias también a los operadores bueno y como tienen gente dentro de twitter operarios operadores como ellos llaman pues aceptan cualquier denuncia aunque no tenga ningún sentido y claramente lo que ha ocurrido en la comunidad valenciana no tiene ningún tipo de sentido porque se puede ver claramente en la decena de cuentas más o menos que son agentes importantes en esta elección incluso candidatos y candidatas a la alcaldía y a la generalidad de la comunidad valenciana pues claramente se ven que no hay ningún motivo para poder poder tirarlo es decir que no hay ni mensajes de odio ni contenido con derechos de autor no es absolutamente nada pero esos operadores creo que no saben espero donde se han metido es decir espero que esto se judicialice porque ya tirar cuentas sin ningún motivo a candidatos en unas elecciones pues ya es el es el colmo el remate ya lo que le faltaba es decir que me parece una auténtica locura y digamos que si podéis verle yo prefiero no poner entrevistas hay un montón de entrevistas de ella en la cual incluso acusa a diferentes personas de hacer lo mismo que ellos hacen denunciar falsificando DNI pero en este caso yo claramente yo una petición que le haría un consejo más que una más que una petición a los diferentes candidatos tanto del PSOE el portavoz del PSOE como a los militantes del CNT como a a Izquierda a Izquierda Unida en Valencia que también le han tirado su cuenta oficial como a otros candidatos a las alcaldías de diferentes poblaciones de la comunidad valenciana o al propio Rubén Hult militantes etcétera incluso al bufete de abogados Olimpe que vaya vía judicial y cuando se sepa todo esto cuando se tire del hilo esto es un escándalo no sé si aquí en España porque no son capaces de tener hasta el manto protector de jueces pero esto cuando salte los Pirineos cuando vaya a Europa se van a echar las manos a la cabeza como es posible que esto esté pasando en un país supuestamente democrático pero bueno en fin creo que por lo menos está mi reflexión después de muchos años viendo que siguen haciéndolo de manera impune pasando líneas rojas que nunca pensaría que pasasen pero evidentemente esto es bastante bastante grave ojo si se hace lo mismo desde canales cuentas de izquierda exactamente igual personas que denuncien falsificando un DNI se tiene que judicializar cuando tengan un operador dentro es decir que eso es gravísimo que eso cuando se haga se elimina una cuenta por una denuncia falsa y que haya un operador dentro me da igual que perjudique a la derecha o la izquierda eso no puede seguir pasando y menos en unas elecciones entonces yo creo que la justicia es lo que hay que aplicar y caiga gente de derecha o de izquierda es que da exactamente igual son acciones antidemocráticas que no tienen ningún tipo de sentido y la verdad es que totalmente surrealista lo que está ocurriendo y lo que tenemos que ver pensamos que no íbamos a ver esto pero también con candidatos y candidatas se permiten el lujo de tirar las cuentas cuando seguramente la principal herramienta para usar sus derechos o ejecutar sus derechos democráticos los esenciales entonces si ya no se respetan ni los derechos básicos elementales democráticos que tenemos pues ya paga y vámonos en fin veremos qué ocurre llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo gracias por la suscripción muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!